Es que estamos... Bueno, 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 pero te... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a la aventura de Blue. Continuamos con nuestra aventura de nuestro raptor, bueno, nuestra manada de raptores, y hoy vamos a explorar un poco más el mapa, vamos a ir un poco más allá donde hemos llegado, para ver si encontramos nuevos escondrijos, nuevas zonas donde poder ubicarnos. Ehm... Vale, no sé qué hacer, no sé qué hacer, y ahora os lo pregunto, porque la verdad que no sé qué hacer. No sé si llevarme el... la manada entera a dar el paseo, y bueno, y a explorar un poco, o dejar aquí algún miembro por si acaso os pone algo aquí dentro. Lo que pasa es que, claro, el problema que tengo es el siguiente, vamos a quitar esto, ahí, que nuestros raptores realmente, salvo Charlie, bueno, le he puesto nombre de Charlie, del típico de la Raptor Squad, le he puesto también Delta, que son los más grandes, y luego, bueno, he dejado los otros sin nombre, ¿vale? Los tres raptores nuevos, que por cierto, si queréis poner el nombre podéis dejarlo en los comentarios vosotros, ¿vale? Recordadlo, me lo dejáis en los comentarios el nombre que queréis que le ponga, y bueno, aquí tenemos la Sorna, que la encontramos el otro día, bueno, la añadimos a la manada el otro día, pero claro, es una 36, son raptores muy pequeños, y... No sé si me compensaré, déjalos aquí y llevármelo, la verdad. No sé si está más en peligro si los dejo aquí, que si me los llevo, ¿vale? Pero bueno, aunque no sé exactamente si será más peligroso o más seguro dejarlos aquí, así que yo creo que nos los vamos a llevar, porque si me llevo dos, dejo aquí tres, pero dejo tres de River 60, realmente están más en peligro, pero los voy a llevar todos, vámonos todos, venga, vámonos todos, y a ver qué nos encontramos, además, así de momento, además, así farmeo suficiente carne, que la verdad que es un problema el tema de la carne, voy a pasar por aquí muy despacio, porque se atascan en una auténtica barbaridad todos los raptores, están todos aquí, están todos aquí, me voy a llevar todos aquí despacito, pero el pasar por aquí no sabéis cómo se atascan, es brutal, ¿vale? Así, venga, despacito, eso es, todos muy bien, todos somos muy buenos, ostras, son muy buenos amigos, vamos a ponerlos aquí, eso es, acaban de lanzarse por esto, eso es, perfecto, a ver qué hay por acá, siguen andando muy despacio, no quiero que se atascen con nada, vamos a enfrentar por aquí un poquito, a ver, aquí tengo que empezar a tener cuidado, ¿vale? Aquí ya he podido exponear cualquier cosa, así que por aquí vamos a empezar a vigilar bien qué es lo que encontramos, y como siempre que jugamos en la aventura del Blue, están todos, están todos, vale, tíos, lanzad por el carca, ¿vale? Vale, lanzad por el carca, no creo que haga falta nada, pero esto hace un desangrado, ¿eh? Cuidado con este, vamos, vamos, ahí está, menos mal, me lo ha metido a mí, me lo ha metido a mí, pero ya está, ya está, ya está, está controlado, cuidado que me baja una auténtica barbaridad, ¡eh, un NPC! ¡eh, eh, que viene con metal y todo! Y tiene narcótico encima, ¿qué trolls? Mira, tiene narcótico y cemento y todo, bueno, tiene recursos ahora, los NPCs, lo han mejorado, ¡eh, otro! No te puedes fiar de nadie, tío, te cogen por la espalda y no veo los NPCs, ¡ostra, qué susto me ha dado a la gente, ¿oís? Vale, aquí vemos un jaguar que me da igual, esto me lo voy a quitar de en medio por si acaso, de todas maneras, ¿vale? Me lo voy a quitar por si acaso, no quiero carnívoros a mi espalda, oye, pegan bastante los míos, ¿eh? Poca broma, mira cómo se han cazado, el ludicurus está muerto, ¿por qué no lo farmeáis? O lo guay que está a llevar carne de más, sobre todo por, recordad que la carne no es una tontería, o sea, con nuestros raptores, cuando nos metemos el buffo de daño, cuidado, vale, cuidado, cuidado, doble, cuidado, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, vámonos para atrás, espera, 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 a ver, tengo una maná de raptores, vale, son raptores normales, ok, no hay problema, vale, y hay el guay grande ahí, que es muy grande, además lo he visto, creo que es un T-Rex Alpha, no estoy seguro, porque lo he visto muy de refilón, y hay distintos tipos de alfa, según el mod, pero hay, de momento, creo que hay un T-Rex Alpha, lo que voy a hacer, voy a lanzarlos a cazar estos raptores, a ver si lo, ahí está, que vayan ellos, y ahora investigamos, vale, estos raptores se los cargan ellos fácil, ¿eh? No creo que sea un problema, vale, un 150, oye, nivel alto, un 20 y un 20, ok, vale, y viene otro, viene otro, ¡No seáis trolls! ¡Pero matad el último que queda, cazadlo! ¡Eso es! ¡Ja, ja, 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 ja! Que si no me dan a mí, vale, ahora lo conseguís, a ver qué encontramos allí, tíos, a ver, hay que tener mucho cuidado con los alfas, porque no sé, depende de lo que sea, pues es un problema, no, vamos a quitarnos este, que cojan comida por si acaso, es un T-Rex Alpha, es un Rex Alpha, ok, es un Rex Alpha, de acuerdo, es un problema, la otra vez pudimos bien, ¿es un Rex Alpha seguro? es un Rex Alpha, por lo menos tiene el humillo de alfa, sí, es un alfa, es un alfa, es un alfa, vale, vale, vamos a lanzarlos allí, ahora, vamos, vamos, el bufo, y vamos todos, ¿eh? Vamos todos por él, ¡Vamos! ¡No, no, no, ahora dale! Vale, yo pego 600, ¿sí? Vamos, vamos, vamos ahí, vamos ahí, cuidado, 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 hay NPCs y todo, guay, aguanta el Rex, ¿eh? No, el Rex, hay que darle el Rex, ¡no! ¡Ha muerto uno! ¡Ha muerto la Sorna pequeña! ¡Ha muerto la Sorna pequeña! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! El Rex, el Rex, el Rex, el Rex, mal, la estoy liando, ¿eh? La estoy liando, guay, menos mal ha caído, guay, hemos perdido la Sorna pequeña, ¡No, tío, no, no, no! ¿A qué le estabais pegando, tíos? El Focus era el T-Rex, guay, la hemos liado, parísima, bueno, hemos perdido nuestro Velociraptor nuevo, era muy pequeñita, es normal, ¿vale? Que le pasara, porque es que era muy pequeñita, pero hemos perdido la nueva miembro, tío. Vamos a quitar la casa de estos NPCs, no sé, se han puesto a pegar ahí una cosa muy rara, se han puesto a pegar a algo que no sé lo que era, bueno, se han liado, es que realmente no se han atacado un poco todo, ¿no? ¿Cómo están de vida, por cierto? Vamos a mirarlo un momento. ¡Guay, están súper tocados, ¿eh? Poca broma. ¡Mira, mira, mira! ¿Es esta la mitad de vida? ¡Buah! Pues me toca un montón, además hemos gastado muchísima comida, voy a quitar aquí material, porque tengo un montón de material y tengo un montón de comida, de hecho llevo demasiado en el inventario, vale, y tengo aquí un montón de Prime Meat del Este, que me sobra. No, de hecho yo también he recibido un montón, no sé el nivel que tenía el T-Rex, la verdad es que no me he dado cuenta, ahí tenemos otro T-Rex, vale, pero eso es normal. Vamos a mirarla, vamos a pararlo, vamos a mirar la Sorna, ¿esta la hembra? Vale, esta también están todos súper tocados, tío. Vaya paliza manda en un momento. Dios, este falla estrepitosamente yo. Vale, voy a dejar mi manada ahí, voy a investigar este T-Rex de aquí, pero ya quítamelo yo solo, porque no me fío un pelo de él. ¿Dónde está? Estaba aquí, tío. Hace un momento no había un T-Rex aquí. Vale, lo que hay son NPCs aquí a mi izquierda, pero... ¿y el Rex? ¿Había un Rex? ¿Dónde está el Rex, tíos? Pero si estaba aquí hace un segundo. Viene para acá este NPCs. Cuidado con los NPCs, poca broma, que esta gente con el tema de... Parece que no, pero con el tema de que... que se te meten la flecha de fuego, que si no sé qué, pegan un montonazo. Oye, por cierto, tienen un equipo chulo, ¿eh? Tienen un equipo bastante chulo, no está mal. Vale, a ver. Ahí está el T-Rex, aquí está el T-Rex. Vale, vamos a ir a por él. Vamos a por este T-Rex. ¡Ahí estamos! Oye, le saltan toda la chepa, ¿eh? ¿Y se han dado cuenta? ¡Ah, guau, guau! ¡Cómo lo he pillado! Brutal, vale. Este T-Rex no ha supuesto nada. Vamos a ir por acá. Por cierto, aquí ha habido una bronca brutal, ¿eh? Mira, mira, ha caído aquí por todos lados. Ha sido increíble. Vale, ¿por dónde podemos pasar? Es que no sé si pasa por allí. ¿Ha salido NPCs o un Rubops? Eso es un Rubops. Vale, pues vamos a pasar por allí. Vale, y Argentavis, normales, Stegostek. Nada fuera de lo normal. Vale, y tengo que necesito farmear carne, porque he gastado muchísima carne, ¿eh? ¿Aquello qué es? Es un huevo de Stegotec. ¡Mira! Un huevo de Stegotec, tío. Vale, aquí vemos una Tangana con un montón de historia, pero no me interesa ahora mismo. Voy a farmear este Stegotec, que es decir, que me interesa. ¡Eh! ¿Por qué no se ha atacado ese Quentrosaurus? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Por qué no se ha atacado el Quentrosaurus? ¡Tío! ¿What? Vale, con mucho cuidado, tíos. Al final no estoy encontrando ningunos raptores para reclutar y he perdido un miembro. Vale, Dodikurus. Y por ahí vamos a pasar por aquí. Parece más abierto. Aquí hay unos Karnos, Gianadones. Hay un poco de todo allí al fondo. Vamos a atacar a este Karno. Ahí estamos. Ahí viene por mí. Vale, perfecto. Lo hemos cazado muy bien. Un 140, ¿eh? Porque bueno, cuidado, cuidado, que viene más, ¿eh? Que viene más. ¡Que salió, salió, salió otra vez! ¡Salió otra vez! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ahora no huyáis! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ah, te enganché! Lo he enganchado. ¡Eh, le estoy dando al aire! ¡Matadlo! ¡Matadlo! ¡No! ¡Le estoy pegando al aire! ¡No me lo creo! ¡Mira, me ha quedado bug! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ahí está! ¿Lo habéis visto? ¡Me he quedado como bug! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he quedado pegando al aire! Aquí, Gianadones, tenemos que cazarlos todos, ¿eh? No podemos dejar que ninguno se escape. Que luego nos arrinconan los tíos cuando les conviene. Vamos allá. Bueno, van nuestros raptores por aquí. ¿Dónde está este? Me parece que no me ha caído. Cuidado que nos están dando por todos lados, ¿eh? Cuidado que me he metido una tangana aquí. Que al final estoy cobrando por todos lados. Y poca broma. Bueno, bueno, oye. ¿Les ha bajado la vida? Les ha bajado la vida un poco. Vale. ¡Uy, ostras! ¡Un raptor alfa! ¡Un raptor alfa! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Nos pega de 60! ¡Nos pega de 60! ¡Nos pega de 60! ¡No, no, no! ¡Uf! ¿Pero qué tan ganas hay aquí hoy? ¿Cómo estamos de vida? Estamos tocados, tío. ¿Delta cómo está? Vale, ahí está el nombre Delta. Vale. A ver, un poquito de calma, tíos. Vamos a encontrar lo que nunca hemos encontrado. Hemos encontrado un T-Rex alfa y un raptor alfa en nadie menos. Vale. Lo que yo quiero es investigar las zonas estas del mapa. Y encontrar otra manada de raptores. Y hay un genadón ahí. Vamos a cazarlo. No quiero que se escape. No quiero que se escape porque luego nos arrincona. Eso es. No podemos dejar ni un solo carnívoro atrás, ¿vale? Si este es nuestro territorio, tenemos que demostrar que lo dominamos de verdad. Además con mano de hierro, que luego cosas aprovechan. Cuando nos despistamos, nos viene que nos enganchan y nos pegan una paliza, ¿sabéis? O sea, que poca broma. Guau, lo que a mí me gusta de Valguero, tíos, es esta forma. Bueno, aquí vemos Mapusaurus, tíos. Mapusaurus. Vamos a pasar de ellos, ¿eh? De momento, a mí no me importa que estén ahí. Vamos a intentar pasar por otro lado. Vale, están los cuatro, están los cuatro. Seguimos entonces. Vale. Ahí está en el gran lago. Mira, una playera ahí muy guapa. Ahí a la izquierda. A ver. Guau, bajar por ahí es complicadísimo, ¿no? Por aquí no vemos nada más. De momento está todo muy tranquilo, tío. Necesito encontrar una manada de raptores. A ver si lo podemos enganchar. Bueno, haría un montón recuperar la nubla que hemos perdido. Hombre, lo ideal sería que fuese otro Sorna. Por más que nada por mantener eso. Porque la nubla no tenía bufo de manada ni nada, ¿no? Pero para ello tenemos que encontrarlos. Y ahora mismo no estamos teniendo suerte. No estoy encontrando... Bueno, por aquí no puedo bajar. Por aquí no puedo bajar porque me voy a enganchar con 40.255 piedras. Esta zona de aquí es complicada. Pero me gusta aquella... Aquel lago de allí me gusta. Me gustaría verlo. Lo que pasa es luego para subir, ¿qué hago? Mira, puedo rodearlo por allí. No voy a tocar el bronto, ¿eh? O sea, ahora mismo no necesito carne. Ahora mismo estamos en modo no cacería. Algo que sea otro carnívoro, no vamos a cazar. Tienen todos carnes de sobra. Vale, ¿y esta? Esta perdera, esta es buena. Sí, sí. Vale, por esta zona de aquí ya parece que sí que podemos descender, ¿no? O tiene toda la pinta. Vale. Falta uno. Ahí está. Vale. Parece que sí tiene más peso que los demás y por eso le cuesta. Ah, esta es la zona de bajar. Vale, vale. Hemos tenido que dar un rodeo bastante grande, pero lo hemos conseguido. Al final hemos encontrado el camino. Está bien. Vale, aquí vemos una perdera. Mucho herbívoro, bronto, etc. Pero ahora mismo no necesito, como he dicho antes, cazar nada. Salvo que me encuentre carnívoros. Ahí a la derecha había los aurus. Eso sí que los quiero quitar. Bueno, hay dos manadas a los aurus. Peligroso, peligroso. Tengo que conseguir apuntar al alfa, tíos. Al alfa, al alfa. Y los buffo, ¿eh? Los buffo. Ahí estamos. Y yo me lanzo también. Vamos, 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 vamos. Que no nos saquen de sangrado. Nos han hecho... A mí me lo han hecho. El sangrado, cuidado, cuidado con mi manada. Vale. ¡Eh, que vienen los otros! ¡No, no, 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 no! ¡Atacad, atacad! Ni cago en la... ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ya está. Vale, esos aurosaurus nos los hemos quitado del medio. Vale. ¡Uf! Oye, es que es muy complicado. A veces, no sé bien por qué, cuando le das para apuntar, para disparar, o sea, para que te hagan un focus, le das a lo que quieres, pero no te hacen caso. Le he vacío, por cierto, a los inventarios que pesaban un montelo que teníamos ahí. Y... ¡Wow! Un Indominus Rex, tío. Un Indominus Rex. Voy a pasar de él, ¿eh? Voy a intentar pasar de él, como buenamente pueda. Porque no quiero ni enfrentarle. Por cierto, el Indominus... Voy a hacer una prueba. El Indominus, no sé el nivel que tiene. Estaría guay cazar el Indominus, pero creo que los voy a dejar aquí a ellos, ¿eh? Los voy a dejar y... Es que, claro, si me meto en combate, luego me quito el Indominus. ¿Cómo? No sé, va a ser complicado. Vamos a intentarlo. Quiero ver el nivel que tiene. Y depende del nivel, pues, prueba a ver. Vamos a subir al nivel. Le voy a subir... Fijaos lo que voy a hacer, ¿eh? Que sube velocidad de movimiento. Que son 2%. Vamos a ganar esa velocidad. Y bien, por cierto, voy a tirar de mi inventario que hay un montón de cosas que me han tocado, tío. Que esto, en el reactor, la verdad, que no pinta nada. Y es peso que llevo. Vale. Vamos a ver. No sé el nivel que tiene este Indominus. No tengo ni idea. Así que depende del nivel. Podemos hacer algo o no. Si no, lo puedo llevar hacia el Bronto y ahí me escapo. ¿Qué nivel tiene? ¡Nivel 200! ¡Nivel 200! ¿Qué veis? ¡Pues no, 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 no! ¡Wow, wow, wow! Retorno de huesos. ¡No, no, no, no! ¡Nivel 200! ¡Nivel 200! ¡Sube, sube, 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 sube! ¿Se ha parado ahí? ¿Dónde está? Vale, está con un Kalimimus. Vale. Está con un Kalimimus que Kalimimus está oyendo para esta misma manada. No, 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 no. No antes sea, es un 200. ¿Por qué vienes para acá? Vete para otro lado. ¿Puedo saltar por aquí? ¡Uh! ¿A qué le está pegando? ¡No, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué me piro! ¡Me piro, me piro, me piro! ¡Que me confío un punto que hay! ¡No, no, ya está, el Bronto! Vale, vale. Se está pegando... ¡Oh, cómo suena tú! Se está pegando con el Bronto. Vale. No, no, no lanzo la manada de Medrejos, ¿eh? O sea, esa manada no puedo sin Dominos ni Medrejos, vamos. ¡Wow! Un nivel 200, además. Los destroza. O sea, pega de 200 por golpe, os he imaginado. Por cierto, ese pobre culo le he pegado porque sí. Imaginaos, esto tiene 2.000 de vida. O sea, 2.000, 3.000 de vida. Le dura 10 golpes. O sea... Un Dominos 200 puede tener fácilmente unos 20.000 de vida. Poca broma, ¿eh? 20.000, 20 y pico mil de vida, fácil. Vale, este es el lago que yo quería llegar porque lo he visto desde ahí de Río. Me ha gustado bastante. Está muy chulo la zona del lago. La verdad es que mola un montón. Y a ver si ven por aquí algo interesante que nos pueda interesar. Como total, allí no se ha quedado nada donde tenemos nuestro refugio. Pues... Y tampoco tenemos nada allí que tal. Podríamos pasar la noche por una zona distinta. Que es lo que estoy intentando. A ver si descubrimos una zona nueva del mapa. Vale, de momento por aquí... No hay nada así preocupante. Ni que sea complicado. Está bien esto. Están bien esto. Hay una zona... Bueno, aquí subimos a la zona de la nieve. Que por cierto, el próximo lunes... Si esto lo veis cuando saco el vídeo... Me han sacado una actualización del mapa valguero. Que va a cambiar la nieve. En la nieve hay el redwood. Y no me acuerdo que había medio más. Vale, y a los aurus. Aquí a los aurus. Esto sí que me los tengo que quitar del medio. O sea, a los aurus los quito porque son peligrosísimos. O sea, esta gente... Te hacen... Estoy huyendo de algo. Me enganchan en mal momento y me destrozan. Vale, entonces por eso... Por eso ahora que estamos bien... Quiero ver si lo podemos cazar del tirón. Vamos. Vamos... Le damos caña. Ahí estamos. Venga. Ahí van nuestros raptores. Vamos, ahí estamos. No me meto yo con ellos. Yo sé que yo lo haga solo. Que ellos pueden conectarse a los aurus solos en principio. O no. O no. O no, no, no. Oh, me meto yo también. Me meto yo también. Madre mía, ¿cómo pega este? ¿Pero qué nivel tiene? Un 145. Uah, lo se ha destrozado. ¿Cómo estáis? No les he metido el bufo por no gastar comida extra. Y mira lo que ha pasado. Les ha pegado un montón. Buah. La madre que se... Debí pegarle el bufo. Debí darle el bufo para que pegaran más. Es que al final la he liado por no gastar ese bufo. Al final lo he... El bufo no se ha rugido la manada. Vamos, básicamente, para que lo sepáis. O sea, se ha rugido la manada. Se ha rugido nos hubiese salvado de más de un problema. Vamos a ir por ellos, ¿vale? Por eso es a los aurus. Vale, voy a intentar. Este es el alfa, ¿verdad? Este es el alfa. Vamos a intentar que cacen al alfa. Ahí estamos primero. Y se ha lanzado por ellos. Ostras, qué grande es este. Otro 145. Vale, bien. Vamos a intentar quitarnos estos. Vamos, venga. Y ahora el ideal sería que atacaran a este. Vamos. Vamos, 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 manada. Vamos. ¡Oh, sí, señor! Muy bien. Ya está, pasamos, ¿eh? ¿El Diprodokos está viviendo por nosotros? No, no. No viene por nosotros el Diprodokos. Es un tío guay. Vale, pasamos. Ope con los alusauros hoy. Nos está aprendiendo cosas difíciles. Vale, por aquí no hay nada más. Está un poco tocado en la manada. Tengo que tener cuidado con ella. Porque realmente está un poco tocado. Le falta vida. Así que en cualquier momento puede tener un problema. Y bueno, la verdad es que estaba bastante lejos de casa. Fijaos la montaña. La tenemos allí, ¿eh? Hemos andado bastante. O sea, no está nada mal. Tampoco nos hemos perdido, pero... Oye, nos hemos desplazado un montonazo sin darnos cuenta. Vale, si me siguen bien, sí. Y a ver qué encontramos después de subir esta montaña. Bueno, esta montaña. Esta rampa. Vale, encontramos una zona mixta de zona de... Nos encontramos una zona de bosque, creo. Que puede molar bastante. ¡Oh! ¡Para atrás, para 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 atrás, un Bastatosaurus. Vale, la otra vez lo cazamos bien, ¿vale? Pero claro, no me acuerdo el nivel que tenía. Y eso es un problema. Ah, aquí Obis, tío. Guau, aquí podemos cazar un montón. De comida. Lo que pasa es que la Obis está que a de uno, pero... Un Bastatosaurus, tú. Vale. Esa zona es más complicada para pelear que donde estábamos ahora. Pero yo creo que podíamos, hombre. También es una ventaja importante porque si conseguimos cazarlo... Le permite un buen boosteo de niveles. Ese árbol lo he traspasado. ¿En serio? ¿Dónde está el Bastatosaurus? Está allí. Está allí al fondo. Está allí al fondo el Bastatosaurus. Vale. Tengo que buscar el sitio bueno para pelear para nosotros. Que no nos vayamos a bloquear ni vayamos a bloquearnos con nada ni nada, ¿eh? Vale. Atento. Nos acercamos. Lo tenemos ahí. Lo ideal sería que viniera para nosotros, ¿eh? Ahora, ahora es el momento. Ahora es el momento. Vamos, 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 vamos. No, no, no. Esa es, esa es, esa es, esa es. Vamos, vamos. ¡Uy, nos pega de 200! ¡No, no, no! ¿Qué nivel tiene? ¿Qué nivel tiene? No, 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 no. ¡Un 180! ¡Un 180 que me estás contando! ¡Hemos cazado un 180! ¡Toma ya! ¡Uf! Sí, señor. Oye, pues pegaba de 200, pegaba igual. A lo mejor podríamos comer sin dominus, ¿no? Oye, no, pero no tengo un estómago, tío. Y me he cargado toda la comida de los raptores. O sea, le hemos fundido entera en el Bastatosaurus. ¡Buah! Sio brutal. Por cierto, no hemos encontrado hoy ni una sola manada de raptores, ¿eh? Ni una, cero. ¡Más a los aurus, tíos! ¡Más a los aurus! ¡Buah! Es que es increíble. Hoy es el día de los aurus, ¿sabes? O sea, estamos viendo por todos lados. Es brutal. Este es territorio de los aurus total. Salen por aquí una auténtica barbaridad de los aurus. Vale. Seguimos por aquí. Y por aquí tampoco estamos viendo así que gran cosa. Pues que tampoco estoy viendo un sitio que digas tú, guau, aquí nos podemos quedar y pasar la noche. Estos nos atacan, ¿eh? Estos son de Parque Jurásico. Estos estegos. Y meten el desangrado ese del Terror Supremo. Ya lo sabéis. Eso nunca, nunca se pegan. Salvo que no te quede otra. Pero si lo puedes evitar, mejor evítalo porque es un problema. Vale. Es una zona esta súper frondosa, muy chula, por cierto. Me gusta un montón cómo es esta zona de Valguero. Y estamos muy al borde del mapa ahora mismo. Ya cambiando aquí la textura. Estamos cambiando de map, de zona. Y yo creo que estamos al borde del mapa. Vale. Por aquí ya lo que nos quedaría es subir la montaña, creo, ¿no? Sí. Además subir bastante. O sea, aquí es complicado ya subir. Vale. Tenemos que ir para atrás. Hemos llegado al borde. Como quien dice. El borde útil, vamos, para nosotros, siendo raptores, ¿eh? Vale. ¿Por aquí hay algo? ¿Un camino o algo? ¿Un sendero? No. Por aquí en el sendero. Vale. Tenemos que volver un poco para atrás. A ver si por aquí encontramos otra cosa. Vamos allá. No, pues la verdad es que, bueno, a ver. Nos ha salido el día malo. O sea, no tiene... No, iba a decir, no nos ha salido mal día, pero realmente nos ha salido el día muy malo. Hemos perdido la nublar. No se ha durado nada. O sea, la hemos capturado y la hemos soltado de nuevo. La hemos perdido. Pero son cosas que pasan. O sea, el alfa que él... Realmente la nublar tenía poca vida. Tenía 1700, 1800 de vida. Y ha sido un fallo meterla en combate. Con un trauma, un alfa, claro. Me he confiado un montón y la hemos liado. Pero en general no ha ido mal. Teniendo en cuenta las circunstancias. Podría haber ido muchísimo peor. Sobre todo por el Bastatosaurus y el Indominus. Ese Indominus nivel 200 me da mucho miedo. Porque ese Indominus no se engancha. Y puede ser una pesadilla. Y saber que hay un Indominus 200 dando vueltas por el mapa. Es complicado. Por eso no podemos pasar. Vale, estamos llegando a una especie de camino sin salida. Más a los Aurus, ¿en serio? Pero si acabo de matarlos a todos. Vamos por ellos. Pero, wow. Más todavía. Es brutal. Vamos. Vamos. Ostras, un 85 y desangrado. Estamos todos desangrados, ¿no? Sí, estamos todos desangrados. Nos ha dado a todos. ¿Cómo estáis de vida? Se están recuperando medianamente bien entre combate y combate. Pero, wow, vaya paliza. ¡Wow, otro Alosaurus! ¡La madre que lo... Pero, pero, pero... ¡Qué susto me ha dado! He escuchado a los pisatones y digo, ¿pero qué es eso? ¡Wow! ¡Qué susto! ¡Ja, ja, ja! Es brutal. El día que los acosan a los Aurus, tíos. Es brutal el tema. Ahora que vamos bien. Por aquí de momento... No podemos... No hay forma de subir por aquí. ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿De dónde ha salido eso? Vale. Estaba aquí atrás. Vale, estaba ahí atrás. Estaba ahí atrás. Y ahora... Tengo toda la manada aquí en medio, tío. ¿Podremos contra un Indominus o no podremos contra un Indominus? Es que estamos... ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No, no, 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 no! ¡No pega 600! ¡No, no, 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 no! ¡Pasivo, pasivo! ¡Huido, huido, huido! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Tenemos coger, tenemos coger, tenemos coger, tenemos coger, tenemos coger! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡De 600! ¡De 600! ¡Nos va a pegar 700! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿No sigue? No, no sé si no sigue. Pero vamos, vamos, vamos. Hay que dejarse. Hay que dejarse de ahí a toda hostia. ¡Vamos! Venga, 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 venga No os paréis, no os paréis ¡Viene! ¡Que viene el Indominus! ¡Que viene el Indominus! ¡No sigue! ¡No sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡El estego, el estego, el estego! Tenemos que dejar el estego de por medio ¡Vamos! ¿Nos sigue? Vale, ¿por qué se va tan lento? ¿Viene? ¿Dónde está? No lo veo ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Que viene! ¡Pero que es psicópata! ¡Vamos! ¡El estego está de por medio! ¡Que muerda el estego! Quiero dejar... Vamos a acercarnos a este pronto No sé... No lo veo, ¿eh? ¿Con qué se está pegando ahora? Vale, se ha huido ¡Buah! Hay más y más y más a los saurus ahí Vale, ya el Indominus no va a llegar Ya tiene muchas más presas, algo que nos rodeó Hiciera cualquier troleada vastísima Ya no debería ser un problema Pero... Tenemos que llegar a casa Y curarnos, tú Vamos a tirar para casa Y nos vamos a curar Es que ya nos ha dejado Ahora es que tenemos que ir con muchísimo cuidado Porque estamos súper tocados Sobre todo mi manada está súper tocada A ver qué pasa por aquí ahora Ahora va a ser complicadísimo, tío Pasar por aquí sin que nos liemos a tortas con algo Es que además la montaña nuestra está allá atrás Fua, nos queda un paseo súper largo ¿Sabes? Hasta llegar a donde está nuestra casa Creo que va a ser mejor que encontremos un sitio a pasar la noche Y con muchísimo cuidado, tíos Muchísimo cuidado de no meternos en ninguna bronca innecesaria ahora mismo No quiero pelearme con nadie Ni quiero saber nada de nadie ahora mismo O sea, quiero encontrar un sitio seguro Donde podamos pasar la noche tal cual No voy a tirar para base Porque llegar a esta base va a ser un suplicio entero Sobre todo con la manada entocada Y además que seguro que como ya hemos dejado la base sola O sea, nuestra guarida la hemos dejado sola al nido Ya seguro que hay algo dentro Ya algo está dentro Se ha apoderado de esa zona segurísimo O sea que Ya hay que ir con muchísimo cuidado de ver qué encontramos O sea que Va a ser casi mejor ¿Va a tirar? Es un árbol ahí Vale, es un brachio Un brachio Un diplodocus, perdón ¿Dónde podíamos pasar nosotros la noche? ¿Están todos? Están todos Pues la verdad es que no tengo ni idea Aquí esta zona recosa puede ser una buena zona Si encontramos un punto en el cual estamos más o menos resguardados A ver si por aquí tenemos un pasillo Vale, por aquí esta parece una buena zona Vale, por aquí esta parece una buena zona Voy a quitar estos árboles para verlo mejor Ahí estamos ¡Hola, Canemimus! Adiós, Canemimus Vale, por aquí ya no podemos pasar más ¿Vale? Pero esta zona parece una zona decente Porque solamente tiene una entrada ¿Vale? Nos pueden caer de arriba Así que es verdad Pero Desde allí Solamente nos pueden entrar por tierra por allí Bueno, por aquí No, por aquí no pueden subir Vale, solamente tienen un sitio para entrar Con lo cual la zona Medianamente segura Para poder entrar Aquí unas piedras para defendernos Y poco más Es que es así Realmente No podemos pedir más Con lo que tenemos ahora mismo a nuestro alcance Pero No quiero volver a base tal y como estamos Este está entero Pero por ejemplo Aquí nuestra amiga La Sorna La Blanca Esta pieza O sea, ya está a la mitad de vida Y está súper tocados Prefiero dejarlo aquí Vale tíos Lo vamos a ir dejando aquí Con nuestra aventura de Blue hoy Un día muy complicado Ya no solamente por los Alosaurus Sino encima por los raptores Por Indominus Que nos hemos encontrado Por Bastatosaurus Etcétera Y encima hemos perdido El raptor Nublar Son cosas que pasan Recordad que si queréis poner el nombre A los raptores que todavía no tienen el nombre Podéis ponérselos Nadie garantiza que vayan a seguir en la serie Pueden morir en cualquier momento Ya sabéis Habíamos perdido uno hoy Con lo cual lo siento Si el que pone el nombre se pierde Son cosas que pasan Pero bueno Si queréis poner el nombre Lo podéis poner Y nada Lo dicho Lo voy dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!